Hola compañeros, muy buenas tardes. Les saluda a su agente de bienes raíces inmobiliario, Rey Fernández Silva, de la compañía Keller Williams Realty International. Y el día de hoy pues estoy agradecido a Dios y aquí al señor Gilberto por la oportunidad que me ha dado de representarlo en la venta de su casa. Tuve la oportunidad de ser contratado después de varios agentes y la perseverancia. Pero no dejen que sea yo el que les diga, sino vamos a ver que sea el señor Gilberto quien les comparta qué ha sucedido, por qué me ha contratado y obviamente si me recomienda o no. Ahora, esto no está programado. Lo que el señor Gilberto diga, pues ya se quedó. No vamos a cortar nada porque ustedes tienen que saber de que es la transparencia lo que ustedes están buscando, alguien de confianza y pues mejor hablamos con la verdad. Pues aunque diga cosas malas de mí, pues ni modo. La idea es que yo estoy aquí para servirlos, pero vamos a ver que el señor Gilberto sea el que diga y ojalá me vaya bien. ¿Señor Gilberto? El señor Rey finalmente y felizmente empezó bien todo y terminó bien todo. Hoy doy mi testimonio de cómo yo lo contraté. Él cuando me pidió el trabajo fue persistente, pero no me puso presión. Después de haber entrevistado cuatro agentes, él me inspiró confianza y fue el motivo que le ocupé. Señor Gilberto, previo a que usted me contratara a mí, ¿tuvo usted su casa a la venta? Sí, la tuvo, estuvo como cinco meses con otro real estate. No sé si pueda dar su nombre. No, no, no. Vamos a respetar a los demás compañeros, pero tuvo su casa de venta antes. Cinco meses. Cinco meses. ¿Cuánto tiempo nos demoramos, cuánto tiempo nos demoramos nosotros de vender su casa? Un promedio de 70 días. 70 días. ¿Cuántas ofertas le generé a su casa? A la primera semana generó ocho ofertas. Ok. Después. La transacción no se llevó a cabo, se cayó de escro, ¿cómo pasa? Como pasa, sí. Ok. Pero siempre hubo ofertas y siempre hubo gente interesada en ver la propiedad. Todos los días. La segunda vez, ¿cuántas ofertas le generamos? Cuatro. Cuatro ofertas, correcto. O sea, le generamos un total de doce ofertas en el transcurso de los 70 días. Sí. Cuando la tuvo usted de venta con el otro agente, ¿cuántas ofertas le generaron? Solamente vino una persona a ver la casa. Una persona a ver la casa, ¿hubo oferta? No. Una persona, no, que sí que hubo oferta. En el tiempo que yo la tuve, ¿se acuerda usted cuántas personas vinieron a ver la casa? Era un promedio de ocho a diez personas los primeros días, todos los días. Y después, después de que se cayó de escro por lo regular, una propiedad se cae del mercado por cualquier problema de financiamiento, etc. La propiedad no se mira muy bien y la gente empieza a irse. Pero aún así, durante esas dos o tres semanas, ¿cuánta gente venía todos los días a ver la casa? Un promedio de tres personas diario. Nuestro mercadeo hizo que la gente siguiera viniendo, lo cual hizo que generara las doce ofertas, ¿no? Cuatro más ocho. Así es. Así que hoy día, pues, gracias a Dios, gracias señor Castillo, pues hoy día, Carrillo, ya le cambié el apellido. Sí. Hoy día, podemos decir que hemos cerrado la transacción, la venta. Una familia acaba de comprar su casa. Este, lo hicimos en un periodo de cincuenta y siete días. Oh, cincuenta y siete. Cincuenta y siete días. Setenta días está bien. Mientras esté dentro de ochenta y ocho días, estamos bien. Gracias a Dios que me dio la oportunidad por la perseverancia. Este, pues, hay muchos buenos compañeros allá afuera que están trabajando igual. Pero aún así, algo muy importante que quiero que sepan es esto. Durante el proceso que yo tenía la propiedad de venta, ¿correcto señor Carrillo? Le pedían de que cancelara la venta conmigo, ¿verdad? No más no den nombre de agentes, solamente no más digan. No, yo le digo que, le decía que está en un negocio muy competitivo donde, pues, muchos son honestos y muchos no son honestos. Sí. No vamos a generalizar. No vamos a hablar de nadie. No. Este, en resumidas cuentas, señor Carrillo, este, ¿estás satisfecho con los servicios? ¿Nos recomendaría? Sí. Gracias. Lo pensó, lo pensó. Pero en buena onda, este, nos da un placer haberlo servido. Primeramente, Dios no sea la última vez y alguien que conozca por ahí que quiera comprar y vender, pues, tenos la oportunidad solamente de entrevistarnos. Y ya nos ganamos el pan del día. Usted ya tiene que hacer su trabajo como lo hizo conmigo. ¿Cuántas veces vine a su casa? Vine a verlo. Para darle el contrato, unas cuatro veces. Cuatro veces. Exactamente. La perseverancia, sobre todo, la comunicación que tuvimos, ¿estuvo satisfecho con la comunicación? En general, sí. Qué bueno, qué bueno. Estamos buscando la forma de crecer. Siempre me gusta preguntarle a mis clientes qué podemos hacer para crecer. Y es importante cuando nos dicen que si hubiéramos hecho esto mejor, esto hubiera sido mejor la transacción. A mí lo que me importa es cómo yo puedo servir a mi cliente para hacer una transacción mejor. Hoy día, 57 días después, podemos decirle que vendimos su casa, gracias a Dios, ya que estuvo en el mercado cinco meses antes con otros agentes y no la pudieron vender. Trabajamos como equipo y si ustedes me dan la oportunidad, haré lo mismo con ustedes. Señor Carillo, gracias por la oportunidad que me ha dado el día de hoy. Y pues, felicidades. Ahora sí, le entrego su cheque de la casa que ya se vendió. Nomás está rato que nos lo entregue escro. Gracias. Yo me llamo Ray Fernández, trabajo para Keller Williams International. Si gustan localizarme, pueden hacer llamándome al 562-754-3469. Y recuerden, Dios es amor, échenle ganas. Gracias. Gracias.